Vamos en avión, tranquilo, ponemos primera. Ella estuvo un tiempito en Playa del Carmen, la pasó muy bien. Sí. Ahora está en Ciudad de México. Qué lindo. Y la vamos a recibir a Florencia Haneman, que está en vivo. Hola, Flor, querida, ¿cómo te va? Flor, bienvenida. Hola, chicos. Gracias, gracias por invitarme. No, gracias a vos por recibirnos en tu casa, porque me imagino que, si bien hay una diferencia horaria, es tarde para estar en la calle, ¿no? Sí, sí, es tarde. La verdad que sí. ¿En qué lugar de Ciudad de México estás? Polanco es el barrio. Es una linda zona, ¿no, Polanco? ¿Es como el Palermo de acá o me estoy equivocando? Sí, es así como Palermo. La verdad que es muy tranquilo, inseguridad no se ve por ahora. Bueno, dentro de todo está bastante tranquilo. Te pregunto primero por el coronavirus, porque estuviste en Playa del Carmen, ahora estás en la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene una cantidad de gente circulando que no te imaginas. Ya no hay ningún protocolo, ¿no? ¿Ya están como el semáforo verde? ¿Ya el coronavirus es pasado? Sí, está todo abierto normal. Los bares abren, las discotecas abren normal. Pero bueno, como siempre, los protocolos para entrar a los negocios y todo eso, sí. Pero después está todo abierto sin límite o hasta las 4 por ahí, pero hasta acá no son tan tarde igual. Flor, ¿cómo estás? Por acá Noe también te saluda. Contanos acerca del certificado de vacunación. ¿Lo siguen pidiendo? ¿Lo exigen para ingresar a lugares? ¿Cómo se están manejando con eso? Hola, buenas noches. Hola, bienvenida. Gracias. No, la verdad es que no. Yo, si bien estuve un año y dos meses continuado acá en México, justo me fui el mes pasado para Argentina y volví a entrar y no, no están pidiendo nada. Muy bien. Ni PCR están pidiendo. Exacto. O sea que en eso se mantienen prudentes, todavía no lo están solicitando. Bueno, hablemos un poco de tu llegada allá. ¿Por qué decisión? ¿Cuál fue esa decisión que te llevó a dejar Argentina y probar vivir en otro lugar? Esas nuevas experiencias. Y la verdad es que era más que nada el vivir nuevas experiencias. Yo en Argentina era abogada. Mirá. Y me iba muy bien. La verdad es que estaba recién recibida, pero sí tenía trabajo. Pero tenía como la necesidad de buscar algo nuevo, de conocer gente, de conocer lugares. Me fui. En principio dije, me voy de viaje tres meses. Y bueno, nunca más volví. Qué locura. Oye, ¿y allá? ¿De qué estás trabajando? ¿Cómo te estás sosteniendo? Perdona que seamos un poco chismas. No, ahora yo tengo mi residencia mexicana. O sea, apenas llegué y al mes supe que no me quería volver. Entonces ya empecé a tramitar mi residencia. Al principio sí, como todo, viste, empezar de cero. Por ahí cuesta un poco. Trabajé de mesera, trabajé en empresas de yates, rentando, de host, bartender. Y ahora estoy haciendo negocios digitales. Entonces ya estoy como tranquila. Por eso es que puedo moverme tranquilamente. Estuve en Argentina, ahora estoy acá. Muy bien. Recorriendo. Recorriendo y también pasando por diferentes rubros y sectores laborales de allí. ¿Qué fue lo que más te gustó y qué fue lo que más te costó de estos trabajos que nos mencionaste? Y por ahí lo que más costó es el venir, el hecho de estar sola, ¿no? De estar, de venirme sola, sin conocer a nadie, sin saber dónde iba a vivir, sin saber de qué iba a trabajar. Pero después vas conociendo gente y todo se hace más fácil. Y como que estás, o sea, todos los argentinos que conoces están en la misma situación que vos. Solo, sin familia, sin sus amigos de toda la vida. Entonces como que todos son muy buena onda. Cualquier persona te va a ayudar en lo que necesites. Es como que es normal eso, ¿no? Y los mexicanos, buena onda también, ¿no? Porque están siempre, yo fui varias veces a México. Primero te digo, están siempre arriba. Re buena onda, todo eso me gusta. Y después vos, ¿cómo hablás? ¿Hablás Flor en argentino? ¿O vas, no mames güey, vamos, no manches, no inventes, acompáñame? No, ¿cómo hablás vos? No, 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 no se me pega. La verdad es que soy re argentina. Porque cantan mucho. Pero te dicen algo cuando te detectan al toque como argentina. ¿Qué dicen? ¿Cómo nos tratan? No sé, siempre digo que nos imitan como italianos. Dicen, oh, argentino. Y yo le digo, pero así hablan los italianos, no los argentinos. Pero, no, la verdad es que no. Algunas palabras puede que se te peguen. O el tú, porque viste que el vos por ahí acá no se usa nada. Pero, no, soy muy argentina, la verdad. Qué genia, qué genia. Te escucho, te veo y también, bueno, te siento contenta también allá en México. Sabemos que hay lugares que son maravillosos de conocer, de descubrir. Vecinos tres lugares que si vamos a México no nos podemos dejar pasar, que tenemos que conocer. Y, bueno, para mí, yo que viví un año en Playa del Carmen, toda esa zona es hermosa. Para mí, Isla Mujeres es una de las mejores playas. Holbox, que es una isla en la que no hay autos todavía. Todos se manejan en carrito de golf. O sea que las playas están paradisíacas. Qué lindo. Es todo muy rústico, como más hippie, así. Y yo creo que tienen que ir a los cenotes, que están todos por la zona de Playa del Carmen de Tulum, que es agua dulce y vos vas y no podés creer la naturaleza. O sea, es increíble. Son como cuevas así, llenas de piedras y el agua transparente, que no lo podés creer. Qué locura. El otro extremo de todo lo que estás contando es la Ciudad de México, donde estás ahora. ¿Cómo te manejas en la ciudad? Porque el tránsito es verdaderamente infernal. Vos, para ir de un punto a otro en la Ciudad de México, podés tardar horas en auto. El transporte público funciona bastante bien. El subte, el metrobús, que es metro. A ustedes le dicen metro. Ayer le dicen metro. Es como el subte, pero que también va por afuera, ¿no? ¿Cómo te manejas en la ciudad? Sí, el transporte público funciona bastante bien. Yo la verdad que no ando mucho en los horarios pico, porque como trabajo de mi casa los evito. Pero, bueno, hoy, por ejemplo, sí estuve a la mañana en auto y es un infierno, digamos, en los horarios pico. Pero no como Buenos Aires, la verdad. Yo pregunté y dije, ¿por qué habiendo tantos, tantos autos no está tan complicado por ahí el tráfico como es en Buenos Aires, que sí se nota más? Y dicen que por ahí porque después del COVID como que no han vuelto a las oficinas todavía. Ah, eso cambió porque yo estuve antes del COVID y era un caos. De verdad era un caos. Como, bueno, restricción, llamémoslo así, o como, bueno, prudencia, porque la gente también toma prudencia, esa distancia, ¿no? Con el otro por el COVID-19. ¿Qué es lo que decís? Todavía seguimos de esta manera cuidándonos. Sí, la verdad es que yo que estuve ahora hace poco en Argentina, acá en Ciudad de México el cuidado se nota mucho más en las personas. Ah, mirá. O sea, no tenés que decirle a las personas que usen cubrebocas porque se lo ponen solos. Claro. Lo mismo, no sé, si vas a, no sé, a hacerte la guña, lo que sea, nunca se sacan cubrebocas. Están siempre muy cuidados, pero contagiarse se contagian igual. Pero también esto tiene que ver a la suba de casos en las últimas semanas, que hubo como un pico, un incremento de casos. ¿Qué es lo que se dice allá? ¿Tenés datos para contarnos? No, la verdad que sinceramente no. O sea, sí veo que la gente usa mucho, se cuida mucho, pero no hablan prácticamente de eso. Es como que ya lo adoran, pero por ahí también me contaban que acá la contaminación es tan grande, acá en Ciudad de México, que también lo usan en la calle y a veces no sabés si es por tanta contaminación o si es por el COVID, porque como que ve gente caminando sola y con cubrebocas, ¿me entendés? En cambio en Quintana Roo, por ejemplo, en la zona de Cancún, Playa del Carmen, no se usa. Directamente no se usa. Flor, te pregunta Silvana, nuestra compañera. Flor, ¿cómo estás? ¿Hay allá algún lugar donde decís, bueno, vas acá y estás segura que te encontrás con un montón de argentinos, que te encontrás como con tu gente, digamos, ¿hay alguna zona que sea característica del argentino ahí? Acá en Ciudad de México, o sea, es que no hay, o sea, sí hay muchos, pero como es tantos habitantes, están muy esparcidos. Hay grupos de Facebook, hay grupos de WhatsApp que se comunican más o menos, pero están todos por todos lados. Pero sí hay muchos restaurantes argentinos. Tenía entendido que había como un barrio donde decían, bueno, ahí vamos, y están la mayoría de los argentinos, residen ahí. No, o sea, yo que tengo muchas amigas acá, la mayoría está como en Roma Norte, no sé si es ese el barrio, pero es como más casualidad, ¿me entendés? Ajá. En cambio, en Playa del Carmen, sí, vos vas y donde vayas es argentino. Estamos nosotros ahí. Parece un argentino. Oime, yo te hago la última de mi parte, Flor. Hablemos del ritual, no sé si vos te prendiste el ritual gastronómico mexicano, tipo 6 de la tarde o 7 de la tarde ir a tomar unas cervecitas con unos nachos que le llaman totopos, puede ser que le llaman totopos, ¿no? Sí, totopos. Los totopos con guacamole, los tacos, al pastor, todo recontrapicante, que tenés que tener un paladar bañado en acero inoxidable. Pero ¿saliste vos a hacer un barcito, unas salidas de esas? Sí, sí, imposible, imposible no hacerlo. Cerveza, totopos, mirá, acá tengo. A ver, ¿qué tenés? ¿Qué tenés para mostrarnos? Ay, quiero ver eso. Estos son los famosos totopos. Son bastante más grandes, ¿eh? Sí, bueno. Como un nacho, pero es un nacho. Sí, eso iba. Que hay como diferentes salsas. Esta ponele es de tomate verde, que yo en Argentina nunca vi. Sí, existe, pero nunca vi. Y tomate le dicen, ¿no? Pero picante, picante debe ser eso, Flor, no me engañes. Esta es de jitomate. Jitomate, ah, jitomate. Al rojo le dicen jitomate, al verde le dicen tomate y son picantes. Claro. Pero bueno, con una cerveza, a mí me gusta más la Coca-Cola que la cerveza, pero... Claro, porque... Eso es la mía, Florencia. Y si no, para acompañar, o sea, el clásico es eso. El clásico es eso. Sí, viste como allá en Argentina es el maní. Total. Ahí te sirven para... Pero ojo, quiero decirles algo que me pasó, ¿eh? Ojo, contanos vos de qué se trata, Flor. Si te dicen, toma, te traigo un guacamole con chapulines. ¿Qué es el chapulín colorado? ¿Lo probaste vos, Flor? ¿Te animaste y yo no me animé? No, no lo probé porque no me animé. No, chicos. Yo creo que no podía, no podía. Pará, les cuento rápido. Fui, México, hubo un bar tipo íntimo. En ese momento fui con quien era mi pareja. Claro. Un lugar tipo íntimo, todo. Che, pedimos ahí el plato, guacamole con chapulines, dale guacamole. Empezamos a comer, imagínate, la luz de las velas. Che, qué rico esto, qué crocante esto, qué tiene. Agarro el plato, tomo y me lo acerco a la vela y eran unos grillos tamaño y medio grillo, vi, porque el otro me lo estaba comiendo. Los chapulines eran... Ay, no, 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 no. Le dije, por favor, no puedo, no puedo. Terrible, ¿eh? Otro que Marley. No, pero el sabor era rico igual, pero me dio mucha impresión. Ay, no me lo diga, no, no, no. Me dio mucha impresión, Florencia. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. No me animo. No se anima, Florencia. No se anima. Me quedo con los tacos. Pero que también, ¿qué es un clásico eso que está diciendo el señor H, Flor? ¿Es un clásico allá eso? Sí, sí, sí. Mis amigas han ido a probarlos, pero yo no me he animado. En lugar de, tal cual como dijo ella, en lugar de unas papitas fritas te traen los grillos. No, chicos. Los chapulines pink se los van comiendo así. No, 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 no puedo creer. Pero además son unos grillos, me voy a acercar a la cámara, perdóname, ¿eh? Son unos grillos de este tamaño, ¿eh? No te estoy, no es un grillito que se te mete en esta casa. Son unas cosas... No, 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 no. Verde, con las patas, con todo. De hecho están cocidos. Ah, como verde. No sé cómo los cocinan, pero están cocidos, pero no. Están cocidos como si, o sea, con la forma completa. No es que le falte... Ay, no. Es tremendo. Bueno, Flor, un gusto charlar con vos. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por invitarme. Por favor, un placer. Y será hasta la próxima con alguna otra novedad de allá de México. Dale. Buenas noches. Chao, buenas noches. Te siguen en Florencia, Janemanna. Ahí estás en vivo. Un beso. Chao, chao. Sí. Qué bárbaro. Lo de los chapuleros. Me quedé pensando en eso. No, no. Sí. De verdad, sí. Bueno. El sabor, insisto, el sabor era rico. La mayoría de los recién llegados no piensan quedarse para siempre, quieren obtener sus visados e irse a países europeos. El regreso a casa está descartado para quienes se han manifestado públicamente en contra de la guerra en Ucrania. Rusia tiene ahora una nueva ley contra las llamadas noticias falsas que puede dar 15 años de prisión a las personas que difundan información sobre la guerra que contradiga la narrativa de Kremlin. El miedo a esta ley les impidió hablar sobre la guerra frente a las cámaras. Tres menos cuarto de la mañana está Nicole en Armenia. Hola Nicole, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días. Bueno, para ahí buenas noches. Acá son las nueve de la mañana. Excelente, bueno. No sé si me escuchan bien. Sí, te escuchamos y te vemos perfecto. Oíme, ya que arrancaste, querida, con datos, vamos con todos los datos. Nueve de la mañana, ya son las 9.46, ¿está bien? ¿O son las 8.46? Sí, sí. 9.46. No, no, las 9.46. Bien. Sí. ¿Qué temperatura tendrá más o menos? Muy frío. Y acá, no vi justo ahí la temperatura, pero debe estar haciendo menos 3, más o menos. Ayer estuvo nevando, o sea, dos días de nevada fuerte y muchísimo frío. Esperamos que estamos en primavera supuestamente, esperamos que venga pronto el calor porque el frío ya no se aguanta acá. Mamita, querida. Está muy fuerte. Nicole, primero gracias por recibirnos. Te tenemos que preguntar, en realidad queremos empezar hablando de lo periodístico y la información. Bueno, por un lado lo que decía el informe, ¿no? Muchos, miles de refugiados rusos que están llegando a Armenia producto de las sanciones que tienen en su país. Y por otro lado, yo no sé si estás muy en tema, lo que nos puedas contar. Armenia está complicado también en función de lo bélico con Azerbaiyán, ¿no? Digo, ese conflicto que quizás no se habla mucho ahora porque los portales de internet están todos con Ucrania, pero ese conflicto sigue activo. Sí, es un conflicto que en realidad tampoco es que se habla mucho, no hay mucha información, hay poca información. Pero acá lo que está pasando es que en Rusia, al estar con la guerra en Ucrania, las fuerzas que están, digamos, Rusia es el patrocinador de Armenia, está como interviniendo en el alto al fuego entre Azerbaiyán y Azaf, que sería el pueblo armenio. Y Rusia, al estar, digamos, con Ucrania en este momento, con todas sus fuerzas, Azaf aprovechó y estuvo bombardeando, bombardeó un lugar donde está el gas, digamos, que afectó a todo el pueblo y le cortó el pueblo a todos. O sea que Azaf estuvo estos días que hubo nevada fuerte, sin estufa, sin calefacción, o sea, se murieron de frío. Y hace, no sé, creo que cinco días atrás bombardearon una escuela. O sea, lo que está pasando es grave también acá, al no tener el apoyo del todo de Rusia. Claro. Así que está bastante complicado. Y sí, rusos están llegando muchísimos. Si vas a comer a un restaurante ya no hay mesas, o sea, por lo general ocupan muchísimos rusos. Lo que pasa es que Armenia les da apoyo por ser Rusia, digamos, uno también de los socios económicos de Armenia. Entonces ellos lo reciben muy bien a los rusos. Pero bueno, también Armenia la está pasando mal por este lado de que Azerbaiyán está aprovechando, digamos, esta oportunidad para seguir avanzando un poquito más sobre Armenia. Muy bien. Ahí te sigo escuchando atentamente, Nicole, cómo vas desarrollando todo lo que respecta a esta situación de la guerra. ¿Cómo se preparan también desde allí, desde Armenia, para recibir a los refugiados? ¿Hay centros de refugiados? Justamente eso quería apuntar. No, 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 no. O sea, Armenia es un Yerevan, donde más están llegando. Es un lugar donde tiene muchos pedazos, muchos hoteles. Sé que hay muchos beneficios que se están dando en los bancos y esos lugares, pero bueno, yo estoy como un poco alejada a ese tema. Pero lo que sí que acá vienen los rusos y, o sea, vas a los lugares y están como merendando normal, o si vas a un lugar de como un bar, están bailando normal. O sea, no los veo en una situación mala, sino como que yo creo que están esperando como que pase un poco para volver y seguir su vida normal. Porque en Armenia no se les cortó, digamos, a ellos las tarjetas. Ellos pueden ir al banco y sacar plata. Así que ellos tienen plata normal. Está bueno, perdóname, Nicole, está bueno explicarlo porque quizá uno siente que la palabra refugiado engloba a exactamente el mismo sentido. Y la verdad es que no. El refugiado ucraniano está huyendo de un país invadido y está escapando de la muerte, en definitiva. El refugiado ruso está saliendo de Rusia en función de los problemas económicos. Esa es la gran diferencia. Tal cual, tal cual, tal cual. Igual acá vienen a invertir muchísimos los rusos. Entonces, o sea, yo creo que acá lo que están preocupados son los armenios, más que los rusos. Porque aunque los rusos vengan acá, acá hace poquito se habló de saqueos. O sea, en Argentina le decimos saqueos nosotros porque Rusia promete todos los alimentos, las bebidas. O sea, vos vas a los supermercados, que son todas casi marcas rusas, y se hablaba de un aumento muy grande de precio o que no haya nada en el supermercado a la hora de ir a hacer las compras. Entonces, varias personas de Armenia, incluso argentinos que hay acá, fueron, compraron, o sea, muchísimos aceites, muchísimas harinas. Y bueno, se tenía miedo más o menos de un caos así cuando Azerbaiyán bombardeó también la escuela. O sea, se venía un clima de guerra terrible que yo dije, me asusté muchísimo y el primer avión que salía me volví a Argentina porque la verdad que me dio mucho miedo. Sí. Pero bueno, igual acá están como calmando las cosas. Lo que está pasando mucho, que por ahí no se sabe, en Argentina y en el mundo, es que los clubes de fútbol también están siendo perjudicados. Sí. Y se está hablando también de que muchos clubes van a darse a la quiebra. O sea, hay un clima en Armenia bastante complicado. Porque... Yo no sé cuánto tiempo los... Sí. Perdón. Digo que los armenios... Los clubes van a estar bien acá. Sí, perdón, estamos interrumpiéndonos, pero decimos que, claro, la solidaridad, ¿no?, de los armenios para con todos, en realidad, porque sabemos que lo son, que son solidarios, conozco mucho de allí. Contanos un poco por qué vos allá y ¿dónde estás? Que veo que hay movimiento por ahí detrás. Sí, yo vine a una cafetería que para mí es mi preferida y la que me acerca más a Argentina. Mirá. Porque hay facturas con pastelera. Con todo. Sí. Pero bueno, yo siempre trato... O sea, yo me fui a Argentina por trabajo, digamos. Y extraño muchísimo mi país, entonces siempre busco lo que más me acerque. Te tiene que acertar. Y lo bueno es que en Armenia... Sí. Y lo bueno es que en Armenia conseguís todo, tenés carne y también te dan... Los armenios son, como decías vos, muy, muy amables y te atienden de 10 en todos lados. Así que, bueno, nada, hoy decidí hacerlo en este lugar que es como mi preferida y me sentía muy cómoda. ¿Y por qué llegaste a Armenia? Esa pregunta también quería saber. Quería saber por qué partiste de acá y decidiste tomar ese destino, ese lugar. ¿Qué te atrapó? Bueno, justamente mi novio es jugador de fútbol. Cuando yo lo conocí, él tenía justo esta propuesta. Y digamos que lo hice por amor. O sea, fue como en menos de unas semanas decidir si me venía con él y seguía nuestra relación y probar en un nuevo país. Yo en Argentina trabajo de influencer. No estaba teniendo problemas, digamos, pero sí quería como probar otra cosa y se tenía que conseguir otro trabajo acá, el cual ganaría mejor. Bueno, estaba bueno. Entonces lo seguí y apenas llegué ya conseguí trabajo, gracias a Dios. Ah, pará, pará, que te estoy, como dicen los chicos, estoy mirando tu Instagram, estoy stalkeando. Querida, tenés 458 mil, perdona que no te conocíamos, Nicole, 458 mil seguidores. La rompés en Instagram. Gracias. La rompés, ya te empiezo a seguir. Qué bárbaro, ¿eh? Oíme, y más allá de seguir a tu novio, a tu pareja y estar ahí, uno también tiene su propia vida. Vos seguís trabajando influencer, ¿te considerás nómade digital? Viste que se usa mucho esto ahora de estar en distintos lugares, pero uno sigue trabajando a través de internet. Sí, 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 la verdad que sí me considero lo que yo cuando llegué acá no sabía mucho qué iba a hacer y conseguí trabajo en la embajada de Gran Bretaña, trabajo para el embajador de Gran Bretaña, le enseñó español a sus hijas y cuando, o sea, cuando yo dije, bueno, ya está. Ay, se entiendo. Pará, que se está frisando. Decilo de nuevo lo último. Que, bueno, que me surgió, empecé a conocer gente acá y empecé a hablar un poco de Armenia, me volví viral en TikTok, digamos. Entonces dije, bueno, voy a empezar a trabajar acá y hace poquito me pusieron en el top 6 de influencer, así que, bueno, estoy consiguiendo entrevistas, fotos. Qué buena onda. Che, como mínimo nos vas a tener que hacer una historia ahora robándonos a nosotros cuando termine la nota. Necesitamos subir seguidores. Obvio, obvio. Tienes que decir que arroba Héctor, locutor, ok, es un genio y arroba, ¿cómo es el tuyo, no? Arroba no en ovillo punto que es una diosa. Después te pasamos los Instagram de todos. Arrobanos a todos, Nicole. Es mucho pedir esto. No, escúchame. No, obvio, obvio. Pero además, ¿la estás pasando mal o la estás pasando bien en esta conversación? Perdón, ¿cómo te cortó? ¿La estás pasando mal o la estás pasando bien en esta conversación? Ay, no, estaba un poco nerviosa al principio porque hace rato no hacía una nota, pero es súper relajado y así que la estoy pasando muy bien. ¿Cómo llegaste a nosotros? Me mencionaron en un comentario unos chicos de acá de Armenia, para que más o menos lo que quieren los armenios es que se sepa lo que pasa en Azerbaiyán. Entonces, me mencionaron y enseguida me conozco, obviamente. Me parece importante que se pueda hablar de esto. Sí, sí. Lo que está bueno es que, digo, en este tipo de conversaciones podemos hablar de todos, se habrán dado cuenta de lo que pasa en cada lugar. Te agrego una más, ¿eh? Coronavirus, ¿cómo está la situación del COVID? ¿Cómo se vive? ¿Ya es una nueva normalidad? No. Acá en Armenia, desde el día uno que yo llegué, no se usaba barbijo. Yo vine en julio del año pasado y acá el barbijo no es obligatorio. Los lugares no, no es que te exigen ponértelo. La tasa de contagiados es muy poca. Si hay, es como que se encierran, cumplen los siete días y no es una subida normal. Sí. Había vacunas, casi todos están vacunados. Lo que pasa acá es mucho la religión también. Los armenios son muy cristianos. Perdón, sí, cristianos. Bueno, si no es así, pido perdón, pero creo que eran cristianos. Exactamente, bien. Y muchas de esas cosas no le prestan atención. Así que acá nunca se paró, digamos. Habrá sido como un mes que hubo una cuarentena cuando yo no estaba, pero como que siempre fue normal. No hay restricción, a veces te piden, pero es raro. Sí. Y estamos hablando también con muchísimas personas en diferentes lugares del mundo, Nicole, y preguntarte ahora, a ver, acerca del trabajo para el argentino allá. Sabemos que hay muchos argentinos que van de visita, que les gusta el país, que de repente quieren quedarse, que optan por hacerlo, pero es difícil conseguir trabajo. A diferencia, por ejemplo, de España, que sabemos que hay chicas que llegan o chicos que llegan y se les es complicado por el tema de los papeles. ¿Cómo es el funcionamiento allá? Bueno, acá en Armenia podés quedarte hasta seis meses sin problema. Muchos lo que hacen es pagar una multa si te quedan más de seis meses o salen y vuelven a entrar. Lo que yo aconsejo es que siempre se vengan preparados. Acá en Armenia hay voluntariados para armenios y no armenios. Este voluntariado lo que podés hacer es venir, si sos armenio, tenés que siempre podés trabajar de lo que vos estudiaste o lo que vos sabés hacer. Entonces acá te derivan a lugares, porque lo que quiere Armenia es que después ellos, digamos, del genocidio, muchos armenios se fueron. Entonces, para ellos, que vuelvan y se sepa de Armenia es bueno. Entonces, con esto del voluntariado, que después de tantos meses, vos te quedes, dependiendo cuántos meses te diga el voluntariado para quedarte, te devuelven la plata del pasaje. Si vos, al cumplir esos meses, conseguiste el trabajo y quedaste fija o fijo, ya no tenés que volverte, y ellos te dan la plata del pasaje y vos seguís trabajando y viviendo en Armenia. Los alquileres son baratos. La mayoría de los argentinos que están acá comparten alquiler, viven día 4, día 5 chicos y se hace muy económico para ellos. Y ganan todos bastante bien, porque hay muchas empresas, muchas empresas que buscan siempre a chicos que cuando terminan el voluntariado. La verdad que sí hay trabajo, pero hay que informarse mucho antes de venir. No es venir y sí voy a conseguir un trabajo de un día. Claro. Sigue habiendo... Yo conseguí de suerte. De suerte. Te vuelvo a poner en tema de lo geopolítico y de la historia. Todavía no reconoce Turquía al genocidio armenio, y a partir de acá hay conversaciones entre Turquía y Armenia para llegar a un punto de encuentro diplomático. Tenemos un informe más para compartir, y luego te preguntamos a vos lo que quieras agregar, Nicole, en función de lo que hablas con los armenios. Pero vamos a ver qué pasó en las últimas horas entre estas naciones. Dale. Turquía y Armenia han celebrado este sábado su primera reunión ministerial desde 2009, al acudir el titular de Exteriores Armenio Ararat Mirzoyan al Foro Diplomático de Antalya en el sur de Turquía, donde se reunió con su homólogo turco Melvut Chavusholo. Mirzoyan, el ministro de Exteriores Armenio, dice que su gobierno está comprometido con el diálogo. En nuestra reunión, acordamos la continuación de la fase de normalización de nuestras relaciones diplomáticas con Turquía, sin condiciones previas y la apertura de las fronteras. Acerbayán está satisfecho con los pasos que se están dando hacia el proceso de la normalización de las relaciones entre Turquía y Armenia. Como saben, estuve en Bakú el sábado pasado. Acerbayán apoya este proceso. Turquía y Armenia han tenido tensos desencuentros debido a disputas territoriales, el rechazo al reconocimiento del genocidio armenio durante el Imperio Otomano y el pasado conflicto en Nagorno-Karabaj en 2020. Bueno, el informe lo deja claro en función de la distancia entre estos países por estos dos hechos. ¿Qué pasa hoy con los armenios? ¿Cómo se vive este encuentro diplomático? Bueno, acá hace poquito hubo un problema que se cambió el presidente, en realidad primer ministro, no sé bien cómo fue, porque los armenios están muy enojados, es como que ellos no quieren tratar con Turquía, o sea, lo que pasa con Turquía o lo que se escucha es lo que hacen los políticos, digamos. Pero ellos no quieren porque lo que está poniendo Acerbayán, digamos, como para hacer un pacto de paz, ellos piden muchas cosas, o sea, prácticamente Armenia, y entonces para los armenios tienen mucho dolor, o sea, son gente que carga con mucho dolor, muchas pérdidas, acá se hacen manifestaciones y marchas sobre el genocidio, sobre las guerras, y siempre con la foto de la gente, o sea, a mí la verdad eso me causa muchos palos fríos, pero yo, por lo que hablo con los armenios, ¿no? Porque, o sea, yo vivo acá, pero no sé mucho, ellos están totalmente enojados y no creo que estén de acuerdo con este pacto o con cosas que se arreglan con Turquía. Acá se rumorea mucho que los turcos odian a los armenios, y si es por ellos, desaparecerían a todos con la ayuda de Acerbayán. Me parecen como muy fuertes esas palabras, nunca escuché algo positivo para Acerbayán de acá, en temas de acuerdos y todo eso, como que es todo, ¿no? No pactar, no hacer esto, no hacer lo otro, pero bueno, ante los políticos, los políticos deciden, ¿no? Nicole, ¿te gustó indagar acerca de la cultura de allá, meterte un poco en la historia, porque vemos que de tu conocimiento, ¿no? Acerca de todos los hechos que se están dando, de la historia, porque esto viene hace rato, ¿te gusta indagar y conocer un poco más del lugar en donde hoy elegís vivir? Sí, sí, me gusta, me gusta, o sea, más que nada en estos tiempos estuve como obligada a aprender mucho sobre Armenia, pero el tema que también nos afectaría a nosotros económicamente, claro, pero igual hace tiempo que yo venía escuchando, además cuando venís a un país y te dicen que están en guerra, aunque están en pacto de paz, es como que te dan miedo y tratás de informarte, quizás no lo suficiente, pero bueno, saber algunas cosas está bien, está bien, digamos. Respecto a la cultura armenia, ellos son como muy machistas y como que la adaptación me costó muchísimo a mí en ese momento, porque yo soy muy explosiva, soy argentina, estoy como con todas las revoluciones de que pasa con las mujeres, pero bueno, acá lo que no hay es tanto femicidios y esas cosas, pero sí hay mucho machismo que hasta las mujeres tienen pensamientos, digamos, machistas y es como complicado adaptarse cuando venís de otro lugar más abierto. ¿Y cómo se comunica? ¿Cómo te comunicas? Con el idioma se refiere. Claro. ¿Hablas armenio? No. ¿En inglés? Pero aprendí palabras, digamos, para defenderme. Ah, o sea, para, te haces, está bueno, te haces entender, te la bancás. ¿Inglés? Más o menos. Sí, te ríen acá, pero. Fue por amor ella. Me hago entender bastante. Ah, pero igual, cuando estás en un contexto donde hablan determinado idioma, aunque no lo sepas, aprendes o aprendes, te empezás a hacer entender y empezás a entender. Empezás a señalar cosas, mi amor. No queda otra, no queda otra. Oye, la comida armenia es riquísima. Pues tuviste esta oportunidad de comer, entiendo, algún plato típico, algo que nos puedas recomendar. Sí, yo justo hoy quería ir a un lugar que, ay, no me acuerdo el nombre ahora, perdón, voy a usar el machete. ¿Cómo se llamó el lugar, amor? ¿El cuartito? Bueno, no me recuerdo el nombre ahora, pero es un lugar armenio que, o sea, es un cuarto, vas con mucha gente, o sea, comes solo, como si comieras en una habitación. O sea, no sé cómo explicarlo, yo quería hacer ahí la entrevista, pero abren más tarde, entonces, bueno, me tocó hacerla en el café. Pero sí, son lo más rico que probé, probé. Lo que pasa es que acá tiene mucho condimento la comida, mucho picante, muchas cosas. Entonces, cuando llegué, las primeras semanas estuve como muy mal, me había agarrado una alergia terrible a tantos condimentos que no estaba acostumbrada. Pero ahora ya me acostumbré y lo más rico para mí que hay en Armenia son unas fajitas que son como empanaditas, pero ellos usan el pan del shawarma para cocinar estas fajitas. Eso se me hace que es lo más rico y también unos envueltitos de carne picada, que para mí son, yo le digo tamales, pero son muy ricos. Son muy difíciles los nombres de las cosas en Armenia. A ver, Nicole, si compartís conmigo, se me hace que eso debe ser como lo más liviano y suave que probaste, ¿no? Porque es cierto lo que dice Nicole con el tema de los condimentos, pimientos, picantes, ají, o sea, mucho condimento, son de ponerle así a las comidas. Tengo una amiga armenia que un día me dijo que me iba a cocinar, nunca me cocinó, pero me quedé con las ganas porque estaba buenísimo. Todo, todo, todo riquísimo. Todo rico, sí. Qué bárbaro. Che, Nicole, un gusto conocerte, hablar con vos, que te hayas levantado, preparado todo para esta nota. Seguramente vamos a repetir entrevista pronto en algún otro lugar. Te siguen en Nicolayelen07, no necesitas seguidores, pero bueno, te van a seguir a ayudar. Van a querer ver lo linda y diosa que es. Te estuvimos mirando en Instagram, ¿no? Te estuvimos mirando, muy diosa. Sos una diosa. Mandale un saludo a tu novia, a tu pareja, y bueno, gracias por estar con nosotros. Pero, ¿quién es el jugador? Ahora queremos saber. ¿Se puede mostrar a tu pareja? Sí, está acá, vení. A ver. Dale, vení. Estamos en vivo. Dale, decíle qué. ¿Cómo andamos? ¿También es argentino? Sí, sí, es argentino. Tengo los cositos yo, así que él nos está escuchando. Ah, perfecto. ¿Cómo se llama? Sí, es argentino. Iván Díaz. Iván Díaz. Bueno, Iván, mandale un beso grande también. Chicos, gracias por estar con nosotros, Nicole. Un beso enorme. Muy amable. Qué divina. Un beso grande. Chau, chau. Adiós. Un aplauso, Nicole. Una genia, ¿eh? Y una diosa. Es increíble todos los destinos que estamos conociendo. Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, tormenta en Chile en el aeropuerto, señor. Uy, Dios. Vamos a llevarlos hacia ese lugar y vamos a ver lo que sucedía allí porque realmente fue impactante. Pueden observar entonces, bueno, durante la tarde de este martes, estamos hablando de las intensas precipitaciones que se dieron a conocer allí. Y ha dejado una tormenta eléctrica en el norte del país, registrándose daños en el aeropuerto, allí inundaciones en distintas calles de Calama. Ahí podemos observar un desastre natural, ¿no? De acuerdo a lo reportado, el aeropuerto inaugurado en 2015 sufrió la caída de parte de su techo debido a una gran cantidad de agua acumulada por las intensas precipitaciones que se han registrado allí en el lugar. Bueno, asimismo, se informó que un vuelo con destino a Concepción también fue cancelado, producto de las condiciones climáticas de la zona, en la que, bueno, se han registrado 7 milímetros de agua caída. Más datos para aportarles. Tiene que ver con el personal del aeropuerto que se mantiene retirando el agua y también los escombros del lugar, afortunadamente, no se han registrado lesionados por la caída de la estructura porque, como se puede observar, se cayó absolutamente todo. Bueno, más tarde la delegación provincial de ILOA ha confirmado que existe la operatividad normal del aeródromo allí, informándose que solo un vuelo fue suspendido y los demás vuelos están realizándose de forma normal. Así es como han indicado, pero lo cierto es que esta fuerte tormenta de viento y lluvia destrozó el aeropuerto chileno. Una tremenda cantidad de microplásticos se encontró mañana en España. ¿Arrancamos la jornada, querés? Arrancamos la jornada con ellos, desayunamos. Ay, necesito una dosis, un combustible espiritual de desayuno con Valeria Mora, que está en vivo. Vale, ¿cómo te va? Hola, Vale, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Estás en Mataró, España, tanto tiempo. Fuimos acompañando... Sí, tanto tiempo. Te fuimos acompañando en varios momentos de tu vida, ¿no? Cuando estuviste embarazada. Sí. ¿No? Hace años que nos conocemos. Ya somos familia. Ya somos familia. Ya somos familia, querida. Bueno, estás en Mataró recién, te levantaste, entiendo, pero ya es de día, ¿no? Ya es de día, sí. Hace poquito empezaron a estar los días iluminados, por fin. Pero hace un frío. Ah, bueno. El frío que debía ser en enero empezó ahora. Así que, bueno, nos tienen cerrados ese frío. Tranquila, en tu casa. Oime, vamos a desayunar con vos. La charla, la conversación va a tener que ver con algo que nos preparaste. Va a ser algo de charla de desayuno, ¿vale? Sí. Sí. Verá que acá quiero girar la cámara. Bueno, ahí va, ¿eh? A ver. Uy, pará que está medio fuera de foco eso. Eh, fue un desastre. Tiene un efecto medio raro. Ay, quería ver. Había como colores ahí. No sé si vio lo mismo. O estoy del tónica. Sí. ¿Vio una tortilla? ¿Puede ser que había una tortilla? Eh. Pará, pará, pará. Yo veo, a ver, así puedo ver. Entre lo mal que ven, Oelia, y vos que le ponés ese efecto, la querés volver loca, Valeria. Yo no veo nada. No, no veo, no veo de lejos. Necesito anteojos urgentes, chicos. Pará. Adiós, Muffin. A ver. Pará, pará. Hasta que no salga, no nos vamos, ¿eh? Tenemos tiempo. Hasta las cuatro nos quedamos acá. Valeria. Mirá los ojos de Valeria. No, vos sabés que tiene un efecto, seguramente el Skype, que saca de foco el fondo. ¿Por qué no lo...? Le propongo algo a la producción también. ¿Por qué no chequeamos eso y volvemos así, podemos charlar? Porque no vamos a poder ver nada de lo que tiene ahí. Hay un efecto del Skype y le tenés que destilitar el efecto de fuera de foco. Porque si no, no lo vamos a poder ver. Claro, claro, porque... ¿Qué? El efecto de... Sí, sí. El efecto de fuera de foco, quizás... Desenfoque de fondo, algo así se llama, no me acuerdo. Exacto, exacto. Porque hace que vos te veas bien, ¿vale? Cuando estás en modo selfie. Ahí está, ahí está. Perfecto, excelente. Ahí está. Ahora sí, querida, contanos y mostranos todo. Mirá, qué lindo es. Mirá lo que tengo acá. Mirá, acá tengo churros típicos catalanes. Son finitos, ¿no? Son finitos. Acá viene con chocolate blanco. Uy, qué lindo. Me gusta chocolate blanco. Yo acá tengo como para que ustedes también coman desde allá. A mí les traje un montón. Tenemos buñelitos con anís. Qué bombita, ¿no? Son rompeportones eso. Pero te morís de amor con esto. No, me como cinco de eso. Con las calorías que tenés, se va todo el calor, todo el frío. Y acá tenemos un borrachito. ¿Borrachito? ¿Qué tiene el borrachito? Crema catalana. ¿Sí? Y esta adentro tiene licor. Vamos a ver, ¿tiene licor? Listo. Y por eso se llama así. Y también en el calor. A ver, a ver, a ver. ¡Uy, Dios mío! Mirá lo que sé. No, es impresionante. ¿Un pretzel dulce, dijiste? Sí, eso también. Viene el relleno de chocolate con almendras. Qué buen invento. Y esto que es muy, muy típico, es la croissant rellena de chocolate. No, pero mirá el tamaño. ¿Relleno? Sí, no, no, no. No, suena, no. Es enorme. ¿Se desayunó? Es un barquito. Es enorme, pero me intriga ese que agarró anterior, que parece como una tortita que tiene crocante arriba, chocolate. Ese te gustó, ¿no? Ese, ese para mí. La tortita borrachita. Ah, la borrachita. Ah, también la borrachita, claro. No, el pretzel ese dulce, Valeria, ¿lo podrías partir a la mitad para ver cómo es por adentro? Sí, claro que sí. Esto es en vivo. Estamos en vivo y estamos mirando el desayuno. Mirá, mirá, mirá. Me gusta esto que como la subjetiva, ¿no? Parece un videojuego. A ver. Tiki, tiki, tiki. Uh, palalá. Mirá lo que es eso, Dios mío. Eso sí es un monumento. Ay, por favor, cómo me gustaría viajar ahora a comer todo eso. Porque eso es chocolate, ¿no? Está como gratinado el chocolate. Sí, sí, sí. ¿Qué más tenemos? Tiene chocolate y almendra adentro. ¿Y almendra? Y no ese. Ay, Dios. No, no, no. Es una cosa. Perdona, Valeria, mostrala al igual director, mostrala la cara a Silvana, a nuestra compañera que se estaba... No, no, se sale a la vaina. Lloro, lloro. Llora. Valeria, es tremendo esto. Ellos no las calientan, pero yo siempre pido que las caliente porque el chocolate se derrite. Claro, se derrite un poquito. ¿Es terrible? Sí, es así. Claro. Qué esponjoso, ¿no? No, hay uno que parece, sí, esponjoso, ese que parece así como que tiene mucha grasa, ¿no? Bueno, querida, todo no se puede. ¿Qué querés? ¿Qué querés? Factura light, nena. No se puede. Esto es una bomba. No, me encanta, pero me como todo. A mí me encantan los dulces. Después salimos a correr, Noelia. Escuchame, ¿me podés partir el churro de chocolate blanco a la mitad que quiero ver cómo es? A ver. Después te lo comes, Valeria. Ese es terrible. Si yo estuviera ahí, me pido ese churro. Mirá lo que es eso. ¿Qué tiene adentro? Mani. No, este sin nada, ¿eh? ¿Pasta de mani? No, la masa del churro es. Sí, sí, sí. No tiene. Algunos vienen rellenos. A veces vienen con chocolate también. Qué rico. No, eso es un lujo. Se viene así. Es un lujo. Bañado nada más. Este desayuno es una fiesta, vale. Sí. A ver, ¿qué agarra Valeria primero? Esto. A ver, ¿eso qué es? Frankfurt. ¿Qué es? ¿Qué tiene adentro? Una cansalada con salchicha, un franco. No, me encanta. Esperen, chicos, se desayuna sal... No, se desayuna salchicha también. Sí, querida, para tener la energía para vivir en la vida. Entonces, no estoy tan mal. ¿Qué, vos desayunas salchicha? No desayuno salchicha. Vive comiendo salchicha. Vivo comiendo... No puede. No puede decir. Estaba llena de onda. Vivo comiendo salchicha, es cierto. ¿Pero por qué? Porque no tenés tiempo, te cocinó la salchicha. Sí, hiervo salchicha es lo más. Sos salchichera, Noelia. Bueno, a ver, la de la factura de la salchicha, ¿dijiste que es salada? Sí, es salada. Sí, sí, sí. Y ellos, obviamente, dicen Frankfurt, que da mejor que salchicha, no es el quinto. Qué un lujazo. Pero pará, igual me copa esto de vuelvo a insistir con la salchicha, pero con... ¿Qué te perdiste? Que hace gracia. Pero... Me gusta algo de trabajar con Novillo, es que en este programa, usted conoce a otra Noelia Novillo, no es la del noticiero, ¿viste? Acá se ríe. Es que este caso... No sabemos de qué se está cojando. No sé de qué se está riendo, te lo juro que no sabemos. De la psicóloga. Se ríe, Noelia. No, pero me río de lo agridulce. Ah, de la mezcla. O sea, cómo aplican la salchicha a lo dulce, ¿no? Sí. Eso lo sé de acá. Sí, sí, sí. Está muy bueno. Y qué... Acá comen, desayunan fuerte, se empiezan fuerte de entrada. Querida, porque hay que tener una jornada por delante que esté bien alimentado. Total. Yo creo que está bien eso. ¿Todo eso? Sí, oíme. ¿Y puede ser que vimos un mate ahí? ¿Tenías un mate preparado? Me encanta. Yo iba a hacer chocolate caliente, pero a mí me gusta el mate. Oh, tapame la marca, tapame la marca, que ahí esa marca no se nos va a complicar. Ahí está. Perfecto. Ahí está, ahí está, ahí está. Un matecito espectacular. Sí. ¿Con qué arrancas primero? Vale, ¿con qué arrancas primero? Ahí, yo arrancaría con este. Sí, yo también. Vos sabés que yo también. Yo también. Che, me da como un pan dulce. ¿Estoy cerca más o menos o no? Cerca de comerte un pan dulce. No, digo, la consistencia es como esos panetones compactos que se... No, pero es más gruesa la masa. Ah, es otra cosa. No es esponjosa como el pan dulce. Claro, más gruesita. Che, mostrate vos, si querés, Vale, así charlamos un poco. Te pasaste con el desayuno que armaste. Oh, me encantó. Te recontrapasaste. El que más me gustó, te digo, ¿eh? Sí, y le puso todo, le puso todo. Todo, bien, bien completito. Oye, Vale, ¿cómo está la situación hoy en España? Hablamos un poquito de todo. Si querés, de coronavirus, de lo que está pasando en Ucrania. ¿Cómo se vive el día a día? Mira, la gente acá está tranquila con la guerra. Y a mí me sorprende porque, claro, yo no soy de acá. Y no estoy acostumbrada, obviamente, a vivir este clima de que tenés una guerra tan cerca. Entonces me puse a preguntarle a la gente cómo lo veía, porque lo veo tranquilo. Y la verdad es que la gente confía en su país y en Europa, que tiene la capacidad de mediar y dicen que van a llegar a un arreglo y que no pasa nada, que no hay guerra mundial, no le conviene a nadie. Y la preocupación ahora es económica por todo esto del aumento de la luz, gas, los alimentos, sobre todo la luz. Te puedo repreguntar, iba a eso, porque muchos argentinos y españoles con los que venimos hablando hacen referencia a esto. ¿De qué valor hablamos? A ver, para entender un poco, ¿cómo se cobra la boleta de la electricidad y de qué costo estamos hablando, más o menos? Ay, mirá, hay un montón de empresas, ¿sí? Y vos podés elegir con cuál estar. Y según la empresa, ellos te cobran la potencia y el kilovatios. Sí, los kilovatios. Claro, y eso también está dividido por franja horaria. Ah, mirá. ¿Podemos saber cuánto gastás vos de luz, por ejemplo? Sí, yo empecé gastando 250 euros de luz, tanto mínimo, nada, o sea, lo básico, ¿no? Y en verano, si usaste el aire acondicionado, olvidate. ¿Cuánto puede gastar? No, se dispara, no tenés como noción porque tenés que cuidarlo un montón, o sea, si lo tenés que encender una hora y apagarlo. O sea, olvidate de usarlo mucho. Y la verdad que ahí yo agarré y cambié de compañía. Vale. Ay, perdón. No concluí, concluí, te dejamos terminar. O sea, al cambiar de compañía, también cambiaba la forma en que ellos cobraban el kilovatio. Entonces, es fijo y eso es mejor que por franja horaria, porque si no, por ahí no, o sea... Escucha, para, ¿te puedo preguntar algo? Por ahí está muy alta. Perdona que me meta, porque te iba a preguntar, Noelia, pero hay algo que no entiendo. ¿Cambiás de compañía? ¿Y qué? ¿Te cambian el medidor? ¿Te cambia la parte...? ¿Cómo cambia la distribución de la electricidad? Sí, te cambia el medidor. Pero después vos no tenés que hacer ningún otro cambio en tu casa. No, vos en tu casa, lo que podés cambiar, o sea, pidiéndoselos a ellos, es la potencia. Tenés potencia 2, potencia 3, y eso te va a permitir, por ejemplo, encender dos o tres artefactos a la vez. Mirá que... Cosas que yo nunca la tuve que, imagínate, tuve que averiguar todo, porque no entendía nada. Claro, claro. Esto que para vos es una... La puta de luz es que me muero. Esto que para vos vale es una novedad, ¿no? Esto de los cambios, de tener que adaptarte, ¿no? A los cambios con lo que es el gas, la electricidad, y de repente cómo se manejan allá. ¿Te ha pasado con otra cosa que lo quieras compartir con nosotros? Algo que hayas dicho, esto es rotundamente distinto a lo que me pasaba en Argentina. Bueno, el transporte también. ¿Sí? ¿En qué sentido? Es caro, porque ellos también lo dividen por zonas. Si te trasladás en tren o en bus, siempre, bueno, para todos es la misma tarjeta, digamos, ¿no? Es como la sube. Pero sube mucho de precio según la zona. Y tal vez no tiene relación. A veces la zona es la ciudad siguiente, ¿no? Y tiene el mismo precio que ir hasta Barcelona a 30 kilómetros, ¿no? Entonces, ahí la gente te sorprende porque la gente lo que hace es saltar el molinete. No pagan. Bueno, igual eso se ve por todos lados también, ¿no? Pero es algo... Sí, a mí me sorprendió mucho porque Cataluña son como muy... Cataluña son bastante rectos, por decir, y no es que económicamente estén mal. Entonces, pero es como una forma de protesta que tienen ellos. No pagar. Y realmente saltan, pero uno hacia otro. A mí me sorprendió porque yo, bueno, vivía en Capital y no lo he visto así, de esa manera. Claro, tan seguido, ¿no? Porque uno que otro, cada dos por tres, pasa el molinete, lo hacen, pero... Claro, sí, o sea, ¿no? Pero acá es como una cuestión... De enojo, de repudio. Sí, sí, sí. Y normal. Sí, porque es muy caro. Claro. Y es la manera. Vale, la última. Te agradecemos primero toda la superproducción que te mandaste. ¿Podemos agendar otra entrevista para dentro de un mes, pero desde exterior? ¿Ya va a estar más calentito? Ah, ahora sí. Sí, cuando esté más calentito... Y cambian la hora, ¿no? Cambian la hora. ¿Ahora cambian la hora? Sí, ahora el 21. Bueno, por eso. El 21 vamos a tener una hora más de diferencia, por lo tanto van a ser las ocho y pico de la mañana y con la primavera, ahí hacemos algo desde exteriores. ¿Qué te parece? Ay, sí, qué bueno. Desde la playa. Listo, te tomamos la palabra. Arroba psicología-81. Te siguen en Instagram, arroba psicología-81. Vale, un beso grande. Vale, abrazos enormes. Abrazos. Chau, chau. Le damos un aplauso por el desayuno espectacular que se mandó. La verdad es que sí, me encantó. Ay, 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 esa factura. ¿Te quedaste con la factura de esa chicha vos? No, ¿sabés qué? Con esa no. Me llamó la atención esa chatita que parecía como una mini tortita con chocolate y crocante arriba. Esa era para mí. De todo lo que mostró esta chica, si yo estuviera ahí, me como el churro baneado en chocolate blanco y me sacan con un escribano de esa mesa. Así nomás te lo digo. No lo saco más, señor H. No, no, no. Si el churro baneado en chocolate blanco, ¿sabés lo que debe ser, no? Sí, sí, sí. Todo dice Sil. Ahora le digo algo, pero era como raro por dentro, ¿no? ¿Cómo? Era como raro por dentro el churro. Y era muy chiquito. Yo no me quedo con el churro, no, no. El churro no me llamó la atención. Bueno, todo no se puede, querida. No se puede contar las cosas que no dicen por la boca. No, claro. Pero una vez que te traen el... Una vez queda mal que lo desprecies, aunque no... No, pero yo puedo decir que no me gusta. Una vez que estás ahí, me queda mal que lo desprecies. No me decís, no, no, no como, gracias. A veces sí, pero si ya pedí, me trajo y la otra persona me trae el churro con alegría, con buena onda y lo como. Bueno, está bien, un poquito. No voy a despreciarlo. Un poquito voy a comer, así. Bueno, perfecto. No todo. Bueno, bueno, bueno. No todo. Bueno, lo que sí va a ir todo al aire es la cápsula de lo que se viene. Hay más información de todo el mundo y seguimos en vivo hasta las 4, ¿eh? Exactamente, nos quedamos acá. No se vaya, ¿eh?